Salta esa mujer, salga del nombre de Jesús, libera, libera, libera Señor, libera Señor Jesús, libera Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, van saliendo, van saliendo, van saliendo los demonios, gritando, gritando, salgan, quema Jesús, quema Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, hay poder en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, manda poder, manda poder Señor, manda fuego, manda fuego, quema Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya gloria gloria dios libera libera liberación jesús liberación en orriani a dios hay poder ahí poder en el nombre de sus morianos dios los dios aleluya Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, libera, libera, libera Señor. Sal de bonita gritando. Sal gritando. Vamos a Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Salga Satanás, sale ahora. Gloria a Dios, gloria a Dios. Salga de bonita gritando. Estás derrotado. ¡Brujería! ¡Sangre al Señor Jesús! Tiene el poder contra ti. ¡Sal, demonio! ¡Sal, demonio! ¡No! ¡Tienes que salir! El Señor Jesús dice, ¡Mi nombre echarán fuera demonios! ¡Y tienes que salir! ¡Jesús está aquí! ¡Ay, no! ¡Sal, demonio! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Oyentes, el demonio está gritando aquí! ¡Hoy día, miércoles 28 de junio de 2023! ¡Ah! ¡Ay, bruja! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Gritando, demonio! ¡Sal, demonio! ¡Sal, demonio! ¡Estás derrotado! ¡Estás derrotado! ¡Estás descubierto, Satanás! ¡Ay, no! ¡Sal, demonio! ¡Espíritu inmundo, sal de esa mujer! ¡Salga! ¡Cay por ti, salga! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Vitando, salga! ¡Quién va a Jesús! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Cayó por tierra, Señor! ¡Cayó por tierra! ¡Ay, me quemo! ¡Ay, me quemo! ¡Me quemo! ¡Ay, me quemo! ¡Ay, me quemo! ¿Y quién eres tú que te estás quemando? ¡El diablo! ¡El diablo! ¡Ay, yo también! ¡Ve, ve esa mujer! ¡Ve esa mujer! ¡Una anciana, oyentes! ¡Ay, diablo! ¡Tú haces travesa anciana también! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué te está pasando? ¿Ah? ¿Qué te está pasando? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, abuelo! ¿Quién eres tú? ¡Ay, ay, ay! Más claro. ¿Quién eres tú? ¡Ay, ay, abuelo! ¡Ay, ay, ay! ¡Saltemonio! ¡Gloria, gloria a Dios! ¡Todo salando, todo salando! ¡Dá gloria a Dios! ¡Quémalo, Jesús! ¡Quémalo, Jesús! ¡Quémalo, Jesús! Arroja la brocaía. ¡Arroja la brocaía! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, dice el dios! ¡Sal, demonio! ¡Sal, demonio! ¡Sal, demonio! ¡Sal! ¡Sal, ese cuerpo! ¡Ay, ay, ay! ¡Sal a la enfermedad, la dolencia! ¡Sal! ¡Ay, ay, ay! ¡Dice! ¡Ay, ay! ¡Ay, no puede! ¡Ay, ay, no puede! y quieres tú otra mujer oyentes otra mujer hoy día viernes de 28 de junio saldemón está derrotado en el nombre de ser jasús el derrotó muriendo en la cruz del calvario y tú no tienes suerte ni partes al demonio que estás engañando a las iglesias mundanas al de ese cuerpo y eres tú y eres tú más claro para que escuchen los oyentes los católicos a que escuchen quieres que vengan aquí a la iglesia pendejo para cosecha los católicos o no la cabeza y no habla porque no quieres que vengan los católicos gloria dios gloria dios gloria dios manda fuego señor consúmelo aldeado consúmelo señor te reprendo de moda de hecho fuera te acto en el nombre de jasús al demonio sal demonio a la hora está derrotado está derrotado satanás aleluya gloria dios gloria dios gloria dios van saliendo van saliendo la cosecha sobre todo los miércoles día de ayuno que eres tú eres tú eres tú eres tú más claro soy sordo más claro claro a a gloria dios salga demonio salga la enfermedad salga la orden manda fuego señor manda fuego cae por tierra gloria a dios cayó por seguida cayó por tierra gloria a dios gloria a dios van saliendo van saliendo los demonios van saliendo van saliendo los espíritus malinos sal demonios sal de este niño salga en el nombre de su gloria a dios gloria a dios libera señor libera señor libera señor libera señor libera señor libera señor quema el diablo quema toda enfermedad todo espíritu malino salga ahora va a salir un poco gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya seguimos orando seguimos orando da gloria a dios da gloria a dios da gloria a dios libera señor libera señor libera señor quema todo espíritu malino libértelo señor quema el diablo quema el diablo sal demonio sal demonio sal ahora sal esta niña salga en el nombre de su salga en el nombre de Dios Gloria a Dios, Gloria a Dios van saliendo las enfermedades van saliendo salga el dengue salga todo espíritu maligno salga toda enfermedad, salga toda la violencia salga en el nombre de Dios salga ahora van saliendo los demonios salga esta niña libera Dios, Jesús quema el diablo quema los demonios, quema todo el espíritu malino quema los demonios, sal demonios sal demonios sal estos niños, salgan en el nombre de Jesús sánalos Señor, sánalos Señor sánalos Señor y sánalos Señor mi Dios en el nombre de Jesús estos niños Señor aquí que ha traído su madre, sánalos Señor, libérralos Señor quema todo el espíritu malino, salgan la enfermedad salgan la violencia salgan en el nombre de Jesús gracias Padre, gracias Hijo gracias Pito Santo, amén en mi nombre echarán fuera demonios ahí están los frutos ahí están los frutos para que usted sepa que esta iglesia es la iglesia de Dios donde los demonios salen gritando, los enfermos se sanan glora al Señor y las personas son bendecidas en su trabajo, en su negocio levante tu mano, vamos a ver para que se levante todo el día en quema Señor Jesús, todo el espíritu malino sal de ese cuerpo sal de esa mujer, sal de ese hombre en el nombre de Jesús amen, llame abran sus ojos, levanten se levanten